Conocí el programa Impulsa Red mediante la invitación del CEPRES a José. Interesó bastante porque yo ya tengo un negocio en camino y quería una orientación previa para ejecutar eso. Impulsa Red impactó de una forma positiva en mi vida ya que me ha dado conocimientos previos cómo ejecutar una empresa. Me siento feliz ya que vamos a llevar un sueño a la realidad. Somos 12 socios a la cual tenemos muchas ganas de trabajar y comenzar a elaborar nuestros propios panes. Y a la vez tenemos en mente esta responsabilidad ya que vamos a poder alimentar a muchas de las familias de esta comunidad.